Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología del hipotálamo, de grandes generalidades. Entonces, vamos a empezar un poquito con un concepto anatómico. Acá se ve el encéfalo, visto en su cara inferior, donde se ve claramente por aquí el hipotálamo. Se ve el quiama óptico, o sea, la región anterior del hipotálamo estaría por encima del quiama óptico. Se ve acá el infundibulum, donde estaría el hipófisis, que no está acá. Y se ve la parte posterior, que sería los núcleos o cuerpos mobilares, que se muestran por aquí. Acá se muestra un corte sagital del encéfalo, donde se ve, en esta zona, el hipotálamo, que queda por debajo del tálamo. Se ve la zona anterior, correspondiente a la lámida terminalis, o sea, esto de acá. Se ve el quiama óptico, el infundibulo está por acá, que estaría, acá estaría el hipófisis. Y acá se ven los núcleos mobilares. Lógicamente hay dos hipotálamos, derecho e izquierdo, y en el medio tenemos el trazar ventrículo. De punto de vista funcional fisiológico, se pueden dividir grandes zonas del hipotálamo, y así nos vamos a referir. Por ejemplo, esto es un corte frontal del hipotálamo, donde se ve la zona medial, lógicamente, del trazar ventrículo. Y se puede distinguir una zona periventricular, bien importante, muy relacionada con el sistema endócrino, y donde se distingue también el núcleo alcuato, que vamos a ver que es crítico en el control de la homeostasis energética. Tenemos acá una zona medial, que está separada de la zona periventricular y de la zona lateral. Lo que nos separan estas dos zonas es el fórmix. El fórmix es un haz de fibras que viene del hipocampo y llega a los núcleos mobilares. Y lateralmente, al fórmix, se distingue el hipotálamo lateral. Hipotálamo lateral, que no se puede distinguir un núcleo, es una región reticular, continuación de la formación reticular mesencefálica. Una zona muy atravesada por fibras, que van en sentido rostro caudal, donde se distingue el haz medial del proencéfalo. Bien importante, porque lleva todas las fibras reguladoras, erotinérgicas, nodas enérgicas, etc. Desde el tronco hasta el tálamo, núcleo gris de la base, corteza. Todos pasan por acá, por el haz medial del proencéfalo. Esta es una zona cruzada, entonces, por importantes conexiones. También el hipotálamo se le puede dividir en sentido antroposterior. Y acá se muestra un esquema de un corte sagital del hipotálamo, donde se puede distinguir acá el fórmix, acá el rojo, que decíamos que va del hipocampo a los núcleos mobilares, y se distinguen claramente cuatro zonas. Esto sería el quiama óptico, o sea, la zona más anterior. Para acá estaría la zona de adelante, digamos. Por encima del quiama está la región preóptica, que vamos a ver que es importante, en distintas funciones. Un poquito más para atrás, la llamada región o zona supraquiammática, donde se distingue el núcleo supraquiammático, bien importante en el control de los ritmos circadianos, como vamos a ver. El núcleo supraóptico y el paraventricular, críticos, críticos, en el control endócrino. La zona tumeral, un poquito posterior, en amarillo, donde se distingue el núcleo arcuato, como decíamos, importante en el control de la metastasis energética. Y el núcleo dorso medial, que es importante en el control de la temperatura. Y la zona más posterior, o zona mamilar, se distingue de los núcleos mamilares, que es importante para la memoria, distintos aspectos de la memoria. Bien. Entonces, en generalidades, ¿qué cosa hace el hipotálamo? Se puede decir que el hipotálamo es crítico para el control de la homeostasis, o sea, para mantener el medio interno constante. Para hacer eso, lo que hace el hipotálamo es coordinar acciones endócrinas, neurales y comportamentales, para mantener esa homeostasis. A su vez, el hipotálamo es crítico en el control de la reproducción, la preservación de la especie, y algunos autores dicen, para juntar los dos conceptos, que el hipotálamo sería crítico en la homeostasis de la especie. Bien. Para regular, controlar la homeostasis, es interesante el proceso de retroalimentación. La retroalimentación negativa, principalmente. Que es importante en el control de la homeostasis, llamada homeostasis reactiva. Tenemos otro tipo de homeostasis, en el que el hipotálamo también es crítico, que es la homeostasis predictiva, que tiene que ver con los ritmos circadianos. Entonces, vamos a ver este esquema. Habría un objeto o una variable controlada, por ejemplo, la temperatura corporal. La temperatura está continuamente censada, habría sensores, lógicamente termo-receptores, y comparada con un punto deseado, un resultado deseado. Es decir, la temperatura la controlamos más o menos a 36,5 o 37 grados. O sea que siempre esa temperatura se está censando, la temperatura real se está censando, y comparada con la temperatura que el sistema quiere que se llegue. Si, por ejemplo, la temperatura baja, por debajo de normal, esto es censado por los termo-receptores, y comparada. Si hay una diferencia, se pone en juego una señal de error. Si la temperatura baja de 37, eso se censa, y se ponen mecanismos, se ponen en juego mecanismos para volverla a la normalidad. Mecanismos controladores o efectores. Son tres grandes mecanismos, endócrino, neural y comportamental. Es decir, si baja la temperatura, por ejemplo, los mecanismos que se ponen en juego es liberar hormonas que aumentan el calor. El hipotálamo indirectamente lo regula, por ejemplo, la liberación de hormona tiroidea, que aumenta la generación de calor. Mecanismos neurales, por ejemplo, va a haber una vasoconstricción periférica para que no se pierda temperatura, no se pierda calor. Y mecanismos comportamentales. De alguna forma, el hipotálamo va a regular la sensación de frío que puedo sentir, lo que va a hacer que yo me vaya a poner un buzo, por ejemplo. Entonces, mediante esos tres canales, el hipotálamo controla, en este caso, en este ejemplo, la temperatura corporal. Bien. Entonces, para controlar, para regular, el hipotálamo tiene que saber y para eso tiene que recibir información. Y el hipotálamo recibe muchísima información de lo que está pasando en nuestro medio interno. ¿Está bien? O sea, el hipotálamo sabe todo lo que está pasando en el medio interno. O en el medio externo, pero importante para el medio interno, por ejemplo, el nivel de luz. El hipotálamo lo conoce, esa información le llega. O sea, que la información que en general llega al hipotálamo llega por vía neural, pero también por vía humoral, por vía humoral. Sabe cuánta glucosa hay, qué humoralidad hay, lógicamente la temperatura, cómo están los niveles de ciertas hormonas, todo eso el hipotálamo lo sabe. Y la biomoral, el hipotálamo lo conoce, por lo que le llega por la sangre y lo que llega por el líquido es el cefalorraquídeo. Recuerden que el tercer ventrículo está por dentro del hipotálamo. Y por el líquido cefalorraquídeo bajan sustancias que son captadas por neuronas hipotalámicas y sabe entonces lo que está pasando a nivel del líquido cefalorraquídeo. Bien, por la sangre. Pero recuerden que la comunicación de la sangre con el sistema nervioso central es compleja. Hay una barrera, la barrera hematocefálica. Pero, pero, hay zonas particulares que en su conjunto se llaman órganos circunventriculares en que la barrera hematocefálica está modificada, está fenestrada, está agujereada, lo que permite el pasaje de sustancias de la sangre hacia el sistema nervioso central o viceversa. El hipotálamo tiene dos órganos circunventriculares bien importantes, uno es la eminencia media, perdón, esto es un corte sagital, del encéfalo de rata y acá estaría el hipotálamo. O sea, que esta sería la eminencia media que se ve acá en un corte frontal, fíjense que está en el piso del tercer ventrículo, la eminencia media. Y otro bien importante es el órgano vasculoso de la lámina terminales, bien importante en el control de los líquidos corporales. Pero el hipotálamo tiene contacto indirecto con otros órganos circunventriculares como el órgano subformical, subcomisural, etc. Entonces, decíamos que para controlar, el hipotálamo recibe información, tiene un punto de control, ve si la temperatura, por ejemplo, está por encima o por debajo del normal. Y si hay un error, pone en juego mecanismos para volverla a la normalidad. ¿Qué mecanismos? Endócrinos, autonómicos, o sea, neurales y comportamentales. Vamos a empezar a ver los endócrinos. El hipotálamo controla, es el gran, es la jerarquía superior, digamos, del sistema endócrino. Y lo controla de dos formas. Por una vía directa, hay una secreción directa de neurohormonas en la sangre a nivel del hipófisis posterior, vamos a ver cómo es eso, hipófisis posterior, que también se llama neurohipófisis, y por una vía indirecta, hay secreción de neurohormonas, también llamados factores liberadores, muchas de ellas, que se liberan en el sistema aporte hipotálamo hipofisario, que facilitan, y en algún caso también inhiben, la liberación hormonal en la hipófisis anterior, también llamada adenipófisis. O sea, que hay dos mecanismos que lo vamos a disecar de acá en más. Vamos a ver el primer sistema, el control directo del hipotálamo para la secreción de neurohormonas. Este se llama sistema magnocelular, un esquema del hipotálamo en que se ven hormonas, hormonas, perdón, se ven neuronas, neuronas grandes, con axones largos, que llegan al hipófisis posterior o neurohipófisis. Estas neuronas, sus somas, están localizadas en el núcleo paraventricular, en el núcleo supraóptico, y lo que hacen estas neuronas es liberar a la sangre neurohormonas, es decir, una hormona es una sustancia que se libera a la sangre, viaja por el torrente sanguíneo y actúa a distancia donde hay un receptor para esa hormona. Una neurohormona es una hormona liberada por una neurona. O sea que estas neuronas liberan neurohormonas a la sangre y esas neuronas son la hormona antihurética, ADH se llama, se abrevia, ADH, y la oxitocina, dos neurohormonas. El otro sistema es llamado sistema parvocebular, un sistema de control indirecto de la hipófisis. Son neuronas pequeñas, muy distribuidas, se concentran mucho en la región periventricular, también en el alcoato, y otras regiones. Pero lo interesante es que estas neuronas pequeñas, de axón corto, llegan a la eminencia media. La eminencia media es un órgano circomentricular, o sea con la barrera hematocefálica modificada, fenestrada. Y van a liberar neurohormonas, algunos de ellos llamados factores liberadores, a un sistema vascular especial, que se llama sistema porta-hipotálamo-hipofisario. Sistema porta porque tiene una doble capilarización. Acá llega una arteriola, generan capilares, después se genera una vénula, venas, y estas venitas llegan a la adeno-hipófisis donde se vuelven a capilarizar. Sistema porta. O sea que, acá se liberan neurohormonas que van a ir por el sistema porta, y esas neurohormonas que van por un sistema vascular especial, muy restringido, esas neurohormonas llegan a la hipófisis anterior, o adenipófisis, así se llama, para regular la liberación de hormonas. No neurohormonas, hormonas, porque son hormonas liberadas por células que no son neuronas. Entonces, por ejemplo, acá se va a liberar el factor liberador de la hormona tirotrofina, o sea, hormona estimulante de la tiroides. van a viajar por el sistema porta y va a liberar la hormona estimulante de la tiroides, y la tiroides va a liberar la hormona tirotrofina. O sea que, hay un sistema indirecto de control hormonal, se liberan neurohormonas en el sistema porta, van a viajar por este sistema y van a actuar sobre la hipófisis anterior para que libere distintas hormonas. Los detalles de este sistema los van a ver cuando veamos fisiología endócrina. Bien, otra información que sale de hipotálamo es a través del sistema de la vía neural, regulando, por ejemplo, el tálamo y la corteza para regular comportamiento, regulando la amígdala para regular las emociones, y bien importante, para el control de la función visceral, el hipotálamo controla fuertemente el sistema nervioso autónomo. Lo vemos esto un poquito mejor. Acá hay un esquema de sistema somático que ustedes conocen, la corteza cerebral, regulando el hasta anterior de la médula, directa o indirectamente, a través de núcleos premotores del tronco, hasta que regulan la actividad muscular esquelética. Por otra parte, el hipotálamo, que lógicamente conversa con la corteza cerebral, el hipotálamo sería el centro jerárquico superior del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque tanto directa como indirectamente, a través de núcleos preautonómicos del tronco, regula la actividad de las neuronas pregambionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, que lógicamente van a regular la actividad visceral. Bien, entonces, ¿qué conceptos? O sea, acá le digo conceptos para recordar o repasar, también importantes, y bueno, terminamos por acá. Gracias. Gracias.